Vamos con la última noticia del día, tiene que ver en este caso el gobernador Schiaretti y el puente Mestre que lo están terminando. Así es Marcelo que va a beneficiar la conectividad en la ciudad de Córdoba. Exactamente, vemos la nota. Estamos aquí en este nuevo puente que va a tener la ciudad de Córdoba, que se suma al puente del Centro Cívico de Bicentenario, de las calles 25 de Mayo, acá en el centro de la ciudad. Y es importante este puente que lleve el nombre del gobernador Ramón Bautista Mestre porque va a permitir darle más fluidez al tránsito y era una necesidad. Además tiene características distintivas que van a hacer que sea otro ícono de atracción de nuestra querida ciudad de Córdoba. Córdoba sigue progresando, Córdoba no se detiene, Córdoba sigue haciendo las obras que garantizan el desarrollo de nuestra provincia y de nuestra quema. Bien que un puente se llame Mestre. ¿Le ponen el nombre? Porque Mestre en su momento hizo muchos puentes en la ciudad. Bien, identifican mucho la gestión de Mestre los puentes. Los puentes, claro. Así que está bueno. Ahí está, en su honor. En su honor a la don.